Están expuestos a personas que buscan hacerles daño. Los escolares del Colegio Sebastián Lorente vienen siendo protegidos por brigadas de autoprotección escolares más conocidas como VAPES. El Serenazgo de Huancayo y la Policía Nacional se sumaron a esta iniciativa y entregaron chalecos y gorros distintivos. Mayormente las amenazas que nosotros hemos percibido es en cuanto a las personas de mal vivir. Es una zona céntrica donde está rodeada de bares, cantinas, centros de diversión. Esto añadido al tremendo tráfico que tenemos en nuestra zona. Los padres que diariamente y en diferentes turnos apoyan en la seguridad de sus hijos con los VAPES agradecieron este apoyo de la Comuna Huancayo en beneficio de 1.300 alumnos. Los padres tienen que trabajar de forma disuasiva y preventiva hacia los delincuentes y también prevenir los accidentes de tránsito. Bien, en esta oportunidad, ¿cuántos son los integrantes que integran a los VAPES en este colegio? Son un promedio de 1.300 padres que están trabajando en esta iniciativa. Bien, ¿cuáles serían las recomendaciones para los escolares en cuanto a su seguridad? En cuanto a su seguridad, lo primordial que los padres saben con sus hijos es lo que es prevención. De repente no obedecer a personas extrañas, que son mayormente los que están captando a los menores de edad fuera del centro de tránsito. Cabe resaltar que el objetivo central de los VAPES es neutralizar y prevenir los efectos que los fenómenos sociales adversos, como la violencia familiar, el bullying, el consumo y la microcomercialización de drogas, la evasión escolar, la delincuencia, entre otros, sean eliminados. Gracias por ver el video.